¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Majo de Dance Moms Fans y espero que estén súper, 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 súper bien. Así que, bueno, estamos aquí con un nuevo video y, bueno, vamos a hablar del video que publiqué hace dos días, un día, no sé, no tengo idea, pero era qué puedo hacer para mejorar mi canal, mi contenido, y me pusieron collabs, no sé si es collabs, no sé. Y, bueno, entonces, me puse a investigar qué era en YouTube e Internet y me aparecieron resultados de videos editados de bailes de Dance Moms. Así que, bueno, intenté hacer uno y me salió pésimo porque mi editor no es tan bueno como los de los demás. O sea, intenté usar Power Editor o Editor, no sé, y, bueno, entonces no entendía mucho ese editor. O sea, se me complicaba muchísimo, no entendía. También usé los tutoriales y tampoco. Así que, no me quedó otra, editar con, eh, con InShot, que va a aparecer aquí como se escribe. Y, bueno, tampoco funcionó porque no es para eso. Y, e, intenté con Viva Video y tampoco me funcionó. Así que, terminé editando con Viva Video que era el que más me convenía. Porque Power Director o Editor, no sé, eh, no entendía, eh, InShot tampoco, no servía para eso. Así que, con Viva Video y me salió lo que he hecho, que me salió horrible, así que, bueno. No se me burlen porque, además, es mi primer, mi primer coso, mi primer collabs. Así que, bueno, espero que lo disfruten, que de seguro no lo amanece, pero, lo mismo. Tenía que demostrar que, por lo menos, he tenido la intención, así que, bueno. Adiós. Toda la cámara prendida. Toda la cámara prendida. Toda la cámara prendida. Toda la cámara prendida. ¡Suscríbete al canal!